Nos encontramos en la isla de edición de la productora Paraguay Film, que se está preparando para la decimocuarta Expo Taller Mecánica. Hola Melisa, ¿qué tal? Y estamos acá con José Pereira editando justamente la promoción de lo que va a ser la decimocuarta Expo Taller Mecánica, que se va a volver a realizar en Saletma, el 14, 15 y 16 de junio en el kilómetro 9 en Fuentes Shopping de Saletma, en San Lorenzo. ¿Cuáles son las empresas que van a participar y cuántos están? Algunas de las empresas que van a participar, y antes que eso te quiero decir que este año estamos sacando para el público, para las empresas que quieran participar, 43 están. Y realmente asombrado, hoy estamos en marzo y ya el 95, 96% ya está totalmente ocupado. Algunas de las empresas que van a participar de esta decimocuarta Expo Taller Mecánica son Chacomer, ATP Móvil, Petrobras, Automóvil Supply, Taperuichá, Colping, Car Supply, Lencum, SA, Nakatomi, después de muchos años Vuelve Río Repuestos, Transruta, Hidráulica Brasil, Electro Diesel, Shell, Matsu, Alta SA, Motul Lubricantes, Fixit, que es del grupo Timbo, Ica Turbo, y ya estamos cerrando, faltan unos detallecitos nomás para la empresa Pluscar. ¿Qué atractivos van a ver este año? Este año los atractivos, lo que más le gusta al amigo mecánico justamente son los lanzamientos, los sorteos. La entrada es totalmente gratuita, eso es algo que tenemos que decir. Las charlas técnicas y la entrada es totalmente gratuita a partir de las 5 y media de la tarde, por supuesto va hasta las 11 de la noche y va a haber muchos lanzamientos, novedades y sobre todo premios para el amigo mecánico, el camionero y público en general que va a asistir. Y muchas capacitaciones sobre todo. Sobre todo la capacitación es lo que más se llena cuando realizamos esta expo, creo que uno de los objetivos principales es capacitar a los amigos mecánicos, van a haber a partir de las 5 y media, cada una hora, van a haber charlas técnicas que van a ser dictadas por las distintas empresas que van a participar de esta expo. Esperamos que sea con mucho éxito nuevamente. Muchísimas gracias, bueno, estamos acá, continuamos con José, está muy concentrado, José haciendo esta promoción que ya es todo un éxito, esta expo. Y algo muy importante que me olvidé de comentarles, que en los primeros días de octubre vamos a realizar la décima expo taller mecánica, pero en Ciudad del Este, en Salema Lagos, que lo llaman así, que es en el kilómetro 3, así que estén preparados porque en el mes de octubre vamos a realizar la décima expo taller mecánica, también en Ciudad del Este, con entradas totalmente gratuitas y charlas técnicas como va a ser aquí en Asunción.